Y tal vez fuimos privilegiados porque no tuvimos ese ejemplo de ver a un padre reaccionar negativamente, pero ¿cuántos hijos ven a sus padres reaccionar negativamente, gritar, amenazar a la propia familia, golpear a la propia familia, ejercer otro tipo de violencia? Y entonces cuando decimos es que justo es difícil, que esos que son muchos tal vez no logren convencer a los otros tantos, pues de que la violencia no es la respuesta. Y es ahí donde todos los proyectos sociales, donde todos los tipos de prevención, donde todos los modelos informativos tienen mucho que ver. Poner estos temas en discusión, yo te agradezco y te lo aplaudo. Hoy vamos a hablar de violencia, violencia y fútbol. Es un tema ríspido, es un tema que ya es muy mainstream porque ya sabemos siempre a quién culpar. Al fútbol, a las barras, a la sociedad, al presidente en turno, al momento histórico. Pero convertirlo personal, como lo estamos haciendo tú y yo hoy, platicando de nuestras personas y cómo esto tiene que ver, pues obviamente no es algo fácil. Hacerse público no es algo fácil, pero creo que es necesario. Siguiendo un poco la teoría psicoanalítica, ¿no? Freud proponía, tenemos pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Las pulsiones de muerte también son llamadas pulsiones sexuales y las pulsiones de vida son llamadas pulsiones de autoconservación. Y él proponía que lo primero que tenemos desde que nacemos son pulsiones de muerte, porque todo el tiempo estamos intentando librar la muerte. Y por eso todo el tiempo estamos intentando tener pulsiones que nos eviten morir. Lo primero que hace un niño cuando nace es que llora. ¿Por qué llora? Ahora sí que nacer ya es un suplicio, tener que respirar por propia cuenta. Entonces, obviamente, ese llanto es un llanto de molestia. Hay algo aquí que me está molestando. Los niños, las niñas cuando nacen son chiquitas, lloran porque tienen pipí, porque tienen popó, lloran porque tienen hambre, porque lloran por todo. Pero es una manera de que alguien le ayude a empezar a incorporar maneras de sobrevivir a esta situación displacentera que se está viviendo. Aquí habría que preguntarnos cómo podemos hacer para tener más ecosistemas de bienestar, para tener más spots de autoconservación, para tener mejores estrategias de que las personas encontremos. Ciertamente, como estas ganas de apaciguar un poco o esta fortaleza para apaciguar un poco tantas pulsiones de muerte, autodestrucción que normalmente tenemos. Entonces, yo creo que ese es un reto que tenemos de manera personal, familiar y social. La respuesta básica, y esta es la clásica broma que me da, oye, Omar, tú que eres psicólogo, güey, dame un consejo. Y me dice, ¿qué consejo me das? Mi consejo es, ve a terapia. No, no chingues, güey. No, pues ve a terapia, güey. O sea, ¿qué consejo te puedo dar? Ve a terapia. La terapia es un lugar donde tú puedes hablar tus problemas, donde alguien te va a escuchar de manera objetiva, imparcial, no te va a juzgar. Que tú te puedes escuchar a ti mismo. Yo siempre recomiendo, ve a terapia. Soy psicólogo, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas pueden servir? El deporte. Practicar deporte es bueno. Pasar tiempo de calidad con la familia. O sea, esas son las áreas que tenemos que empezar a descubrir o a fortalecer. Y si me dices, o si me preguntas, a ver, Omar, ¿y esto qué tiene que ver con tigres? Fácil. ¿Cómo es tu llegada al estadio, Lima? ¿Cómo es tu llegada a Espacio Tigre, a Zona Tigre, donde tu hijo puede patear una pelota de fútbol a ver si se gana una playera? ¿Dónde está la botarga ahí bailando contigo? Pero justamente esa parte es donde, desde antes de entrar al estadio, ya estás empezando a bajar ese nivel de estrés, de angustia, de ansiedad, porque empieza a ser un fenómeno menos hostil. No hay música, pá, se le lleve el color, las semillitas, otro tigre, yo tengo esa playera. O sea, desde ahí empieza a bajar un poco esta parte de las inmediaciones del estadio. Yo pongo el ejemplo de Tigres, que es al que suelo oír. Y una vez que entras, digamos que ya entras con la expectativa de que vas a cantar, de que te sabes las canciones, ya venías con la playlista ahí en el coche. Entonces ya llegas en un modo, en un mood, ¿no? Como se le dice anglosajonamente. Ya lo que pasa el estadio, pues, puede modularlo hacia arriba o hacia abajo. Pero ya desde que llegas, y llegas con esta idea de que, ah, pues, vengo a vivir un espectáculo, una experiencia, pasarla bien, ver mis amigos. A mí me encanta que en el volcán tengo conocidos que tienen añísimos, con el mismo cartero, con los mismos compañeros de asiento, de butaca. Ya son como una familia que se ven cada 15 días a comer dominicalmente, que aquí sería el sábado, ¿no? Pero a eso me refiero con todos estos spots, con estos ecosistemas que ayudan a bajar un poco esto, ¿no? Y creo que Tigres hizo algo también bien interesante, ahora que llegó Miguel Herrera, donde junta algunos de los grupos de animación, a los grupos de WhatsApp, a los grupos de WhatsApp. La paradoja de la inclusión es que en la inclusión siempre va a haber exclusión. Si tú incluyes a uno, excluyes a otro. Esa es la paradoja. Y pues hubo grupos que se sintieron excluidos, que no fueron invitados. Pero el hecho de decir, hey, no somos enemigos, sabemos que nos tiran mierda en los grupos de WhatsApp, WhatsApp, no pasa nada, es normal, nada más que sepan que no tenemos problema con ustedes. Esa es una declaración de intenciones, porque los grupos de WhatsApp son nervideros. Ah, fuera Tuca, y fuera Piojo, y fuera quien juega un mal partido, ¿no? Fuera Chaca, fuera quien sea. Pero queda ahí, queda en esa parte porque el club sabe que no hay un conflicto de intereses, ni un conflicto mayor, ¿no? Entonces, este tipo de cositas, este tipo de declaraciones e intenciones también ayudan a que el nivel esté bajo.